El mundo lo puede entender, no es un asunto sencillo, pero vamos a hacer el esfuerzo. Entonces, vamos a hablar de Parkinson y Alzheimer y nuestro CBD. La plática se llama, que no se te olvide. Así que, vamos a empezar. Comenzaremos primero con Parkinson. Esta enfermedad de Parkinson, van ustedes a conocer ciertos aspectos que la mayor parte de las personas desconocen, pero que sí son importantes para poder entender, comprender y ayudar con amor a estas personas que no eligen su enfermedad, aunque sabemos que el 98% de las enfermedades hoy son un asunto de estilo de vida. Esta también nos escapa, ahorita lo van a ver. De todas formas, un asunto de una disminución de la coordinación y cambios neurológicos que se presentan en esta enfermedad son verdaderamente un desafío para todas aquellas personas quienes lo padecen. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Por qué se llama enfermedad de Parkinson? Bueno, ahí les presento al doctor Parkinson. Y escribió en 1817 ese ensayo que ustedes ven ahí, el Assay of the Shaking Palsy, que quiere decir un ensayo sobre la parálisis agitante. Y esta parálisis agitante así la bautizó. De hecho, es una enfermedad que ya se había descrito mucho antes, pero él fue el que describió con toda claridad y con todo detalle cómo es que esta enfermedad se presenta, qué es lo que significa y cómo se manifiesta. Así que la denominación de esta enfermedad hace referencia a James Parkinson. Es el doctor que la describió por primera vez en 1817 en un ensayo sobre la parálisis agitante que ustedes están viendo ahí. Es el documento original en Assay of the Shaking Palsy, que significa pues parálisis agitante. Es el segundo trastorno neurodegenerativo más prevalente a nivel mundial en la actualidad. Con una posible prevalencia, porque cada una región tiene diferentes estadísticas, pero se presenta casi siempre entre 150 a 200 casos por cada 100 mil habitantes vivos, alcanzando el 1.5 por ciento en mayores de 65 años. Es una cantidad nada despreciable si nosotros ya consideramos que este planeta tiene cerca de 7 mil millones de personas. A pesar de ello, es cada vez mayor el número de personas jóvenes diagnosticadas, siendo una de cada cinco menos de 50 años, lo que ya es un asunto verdaderamente preocupante, porque antes pensábamos que solo era un padecimiento exclusivo de la tercera edad. Pero como ustedes están viendo, hoy las situaciones y la prevalencia y su epidemiología se encuentra cambiando. Bueno, doctor, si nosotros vamos a estar luchando contra esta enfermedad, ya sea como familiares que tenemos una persona enferma de Parkinson, o aquellos quienes nos dedicamos a ayudarlos para que tengan una mejor vida, o aquellos quienes somos un montonal de personas que tratamos de hacer algo para no enfermar de este verdadero problema, entonces, ¿cuáles serían sus causas? Porque conociendo sus causas, podemos entonces empezar a combatir este problema desde antes de que se presente. Bueno, pues, no sorprende entonces que el Parkinson también sea una enfermedad epigenética y tenga dentro de sus causas efectos que se conocen como carcinogénicos, la falta de ejercicio, un exceso de estrés, la dieta y muchas otras condiciones que nosotros podemos encontrar como tabaco, infecciones, inflamación, etcétera, que permiten una activación o inactivación de algunos genes que controlan ciertas funciones que se encuentran en nuestro organismo. Así que, como ustedes pueden ya irse imaginando, se desconoce la causa última de la enfermedad de Parkinson, pero si bien se piensa que es multifactorial. Y aquí quiero hacer un énfasis, esto tal vez si conviene que ustedes lo anoten. En la enfermedad de Parkinson hay un concurso de factores genéticos, tóxicos o ambientales y no tiene cura. Esto es muy importante que lo sepamos, porque si tiene factores genéticos, que son fundamentalmente epigenéticos, tiene factores tóxicos y tiene factores ambientales, algo podemos hacer de manera definitiva y consciente para evitar que la enfermedad de Parkinson nos afecte. Es lentamente progresiva y se caracteriza por una degeneración de una zona en nuestro cerebro que se llama sustancia negra. Bueno, la pars compacta de esta sustancia negra es otro pedacito de nuestro cerebro, también lo van a ver en una ilustración, empieza a sufrir una degeneración. Y esta degeneración tiene estas causas, genéticos, tóxicos o ambientales. Es decir, que si son ambientales podemos modificar esa situación. Si son tóxicos podemos modificar esa situación. Y si son factores epigenéticos, también podríamos modificar esta situación, la presentación de la enfermedad de Parkinson. Bueno, la sustancia negra es un pedacito en la base de nuestro cerebro, se llama mesencefalo. Y ahí se acumula, pasan una serie de cosas. Empiezan a perder neuronas, empieza a disminuir la producción de un neurotransmisor y al mismo tiempo empieza a haber unas inclusiones neuronales denominadas cuerpos del Lewy. Este señor Lewy es un señor de origen judío, pero tiene ciertas características. Estos cuerpos, les voy a explicar así rápidamente, están ocasionados por una proteína que se llama alfacinucleína. ¿Por qué se llama así? Porque estas alfacinucleínas realmente no son proteínas que se encuentran plegadas de forma normal. Todas las proteínas para conservar su estructura en nuestro cuerpo, una vez que son producidas por nuestras células, se pliegan o se doblan haciendo sus enlaces más fuertes y protegiendo la información que llevan para que no se desdoble su código y sean proteínas perfectas. Porque nuestro lenguaje dentro de nuestro cuerpo para producir células normales, para producir defensas normales, para mantener un equilibrio, en fin, todo el lenguaje bioquímico que ocurre en nuestro cuerpo para que ustedes puedan estar viviendo, estén viéndome y que toda su vida suceda de forma coordinada entre ustedes y el medio ambiente, pues eso hace que esta comunicación tiene que ser muy segura porque si esta comunicación se equivoca, en esta equivocación podemos tener la generación de una enfermedad. Bueno, pues estas proteínas llamadas sinucleínas, todas deben ser producidas en el núcleo y ser como leídas a través de los organitos de las células que tenemos y producir proteínas que proceden del núcleo. Pues estas son proteínas que no se pliegan normalmente y son sinucleínas porque resulta que se producen, parece que de forma autónoma, una vez que nuestras células se equivocan. ¿Y por qué se equivocan? Bueno, primero vamos a ver cómo se manifiesta la enfermedad de Parkinson. Esta enfermedad de Parkinson está principalmente en personas de la tercera edad y como ustedes ven en la ilustración del fondo, tiene que ver con movimientos incoordinados en las manos, se llama tremor o temblores. Estos temblores regularmente son unilaterales. Temblores persistentes, una forma de caminar chistosa, pérdida del equilibrio, disminución de la base de sustentación, pasos curveados hacia adelante y esa sensación como de inseguridad que las personas de Parkinson tienen al caminar. En consecuencia, las personas con Parkinson pueden experimentar una serie de síntomas motores y de ahora les digo, casi todas las personas estamos enfocadas en los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson. Cuando vemos a una persona con paraliza agitante, podemos descubrir que tiene enfermedad de Parkinson, pero hubo antes de eso síntomas sutiles que finalmente condujeron al desarrollo completo de la enfermedad de Parkinson. ¿Se puede quitar el título para ver lo que está detrás del título? Más bien es como un sello de agua. Así es como está el diseño de la diapositiva. Por eso les decía que si tienen oportunidad, mejor tómenle una foto en la pantalla. Atrás es solamente una ilustración en donde se muestra a una persona que desde el punto de vista de fotografía pues tiene esta manifestación. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones? La mayor parte, les digo, lo identificamos como solo las manifestaciones motoras o aquellos temblores y desequilibrio. Pero tiene muchas más manifestaciones la enfermedad de Parkinson. Es por eso que esta degeneración neurológica es muy peligrosa. Las manifestaciones más comunes, las que todos conocemos, son el temblor en reposo, la rígidez muscular, la lentitud del movimiento, el desequilibrio al mismo tiempo que también otros no motores como alteraciones del sueño, problemas digestivos, estreñimiento grave. Y ahorita cuando están ustedes escuchando eso, muy seguramente dicen, ah, alteraciones del sueño, ah, problemas digestivos, ah, estreñimiento grave. Esas tres cosas, si ustedes, como saben, son susceptibles del manejo con CBD. Así que el Parkinson tiene muchos factores por los que podemos nosotros inferir que el tratamiento con CBD puede ser beneficioso para estos pacientes. Pero hay poca bibliografía porque, como ustedes saben, el CBD ha sido recientemente investigado por su liberación desde el punto de vista de los efectos medicinales de la cannabis. Así que también tiene alteraciones sociales, tiene cambios emocionales y cognitivos. El Parkinsonismo. Bien, ahí al fondo ustedes ven también porque es, como les dije, un sello de agua. Aquí es donde se encuentra, en esta parte se llama mesencefalo, o sea, la parte del medio del cerebro. Esta parte del medio tiene un pedacito que se llama sustancia negra. Estas son un grupo de células especializadas en control motor y ciertas funciones. Estas neuronas empiezan a desaparecer y empiezan a tener una disminución de la producción de un grupo de neurotransmisores. Estos neurotransmisores nos permiten la comunicación entre nuestras neuronas y el control de todo lo que ocurre en nuestro cuerpo. Pero, como saben, nuestro cerebro también tiene zonas especializadas de control, como por ejemplo esta zona de control que está especializada en el movimiento. Así que, el Parkinson es un síndrome, no es un síntoma. Acuérdense que hay síntomas que pertenecen a un grupo de enfermedades y síndromes que son un grupo de signos y síntomas que determinan la presencia de un padecimiento. Miren, por ejemplo, en el Parkinson es un síndrome. Está caracterizado por un conjunto de síntomas como rigidez, temblor, inestabilidad postural, obra de incinesia, es decir, movimientos muy lentos. La enfermedad de Parkinson es la causa más común de este síntoma. Se llaman Parkinsonismos porque no es precisamente la enfermedad de Parkinson, pero el Parkinson produce todos estos padecimientos que son Parkinsonismos. Así que puede ser causada por otros trastornos estos Parkinsonismos que también afectan esta zona, pero los Parkinsonismos son considerados clásicamente tres. No tiene caso que los digan, que ustedes los anoten. Solo es para que, esta es una información como general para que ustedes puedan ver cómo es este asunto desde el punto de vista de lo complejo que es la clasificación por lo complejo de la enfermedad. Así que, sin que ustedes tengan que aprenderse esto, les voy a mencionar que hay tres síndromes que se parecen muchísimo al Parkinsonismo, digo al Parkinson, y se llaman Parkinsonismos que finalmente son ocasionados hasta por la enfermedad de Parkinson. Es complejo entender esto, pero así es como sucede. Son la parálisis supranuclear progresiva, la degeneración córtico-basal, que es otra enfermedad, y la atrofia multisistémica. Todas son enfermedades neurodegenerativas. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Por eso les pongo en la imagen atrás del título. Es un sello de agua en donde pueden ver que tiene alteraciones cerebrales, temblores, falta de equilibrio, temblores en las manos, mareos, disminución en la amplitud de la base de sustentación. Los pasos son cortitos, se les olvidan las cosas, en fin. Así que el diagnóstico no solamente es me tiemblan las manos, tengo Parkinson. El diagnóstico de la enfermedad de Parkinson es fundamentalmente clínico. Lo hace el médico. Muy pocas veces cuando ya está detectado o declarado no se necesita estudios de laboratorio. Entonces, cuando esto está sucediendo, el estudio, digo, el diagnóstico se realiza tomando en cuenta la historia clínica, la exploración física y neurológica de cada persona. Así que, como ven, no necesitamos tantos estudios, pero cuando queremos ponernos un poco más como estrictos desde el punto de vista del diagnóstico para hacer el diagnóstico diferencial, me salen muchas aquí personas que están intentando adentrar en sala si no lo logran, bueno, ya ha sido compartido el link de Facebook Live para que ustedes también puedan verlo ahí. Muy bien. Entonces, se basa en la detección de una serie de síntomas motores y en la exclusión de otros posibles trastornos mediante pruebas complementarias. ¿Cómo hacemos entonces el diagnóstico de enfermedad de Parkinson? Según los criterios, fíjense, ¿qué nombre tiene este banco? Miren, está un poco raro y se oye un poco como, pues, un poco tenebroso o macabro. Miren, según los criterios del banco de cerebros de la Sociedad de Enfermedad de Parkinson del Reino Unido, imagínense nada más en inglés, UK Parkinson's Disease Society of Brain Bank, imagínense que parece que hay un banco de cerebros, nada más pueden ustedes imaginar semejante cosa. Bueno, tiene ciertos diagnósticos, el diagnóstico o hay ciertos criterios para completar este diagnóstico. Sí, ahí les mandan en un chat el link para que lo compartan con aquellas personas que no están tratando, no están tratando de entrar, pero no pueden. Bueno, temblor en reposo de 4 a 6 hertz se mide a través de una situación que se llama electroencefalografía y electromiografía. Rigidez muscular, inestabilidad postural no debida a otras causas. Hay muchos más criterios, pero ya para esto se necesitan otro tipo de exámenes que son de alta especialización. Por ejemplo, para los trastornos estructurales del cerebro tenemos tomografía axial computarizada y resonancia magnética en un ger. Pero hoy las neurociencias, gracias a los estudios de neuroimagen funcional, no solamente para saber cómo es el cerebro, sino cómo está funcionando, tenemos otros estudios muy interesantes y de alta especialidad que se llaman tomografía computarizada por emisión de fotón único, tomografía con emisión de positrones y hasta estudios genéticos para detectar la mutación epigenética en el gel no metilado LRRK2. Así que hoy se conoce muchísimo más a profundidad todo lo que ocurre en estas personas. Ahora ya sabemos que ocurre una neurodegeneración de la denervación dopaminérgica. Eso quiere decir que se están perdiendo un número de neuronas también por un asunto de hipertoxicidad que se llama excitotoxicidad de la sustancia negra en la pars compacta en donde les muestra el cerebro hacia el núcleo extraedo que son otras estructuras que tienen la responsabilidad de mantener nuestro equilibrio y nuestros movimientos. Estos se llaman ganglios basales. ¿Cuáles son los criterios entonces para que vean que no nada más es ah, pues tiene Parkinson y ya. Tiene que tener un inicio unilateral. Tiene que tener presencia de temblor en reposo. Tiene que su curso ser progresivo. Tiene que tener síntomas de inicio asimétricos. Comenzar siempre en un lado del cuerpo. Y una excelente respuesta a la levodopa entre el 70 al 100%. Hay otras cosas que ocasiona la levodopa como una corea grave inducida por levodopa. Una respuesta a levodopa que es parte del tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Ahí arriba o mantenida más de 5 es mayor o igual a 5 años. un curso clínico de más de 5 años mayor o 5 años que pierdan la capacidad para oler algunos olores y tengan también alucinaciones visuales. Bueno, ya pudimos definir, ya ustedes vieron que es complejo incluso el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. ya pudimos definir que si se trata de Parkinson lo que estamos atendiendo. ¿Cómo se puede entonces conocer la evolución? Y aquí hay diferentes grados de afectación. Se llaman estadios de Hohenjahr. Es una persona que pues como ustedes ven claramente en el nombre pues es un vikingo. pero hay del estadio 0 al estadio 5 y va desde no hay signos de enfermedad va pasando por enfermedad exclusivamente de un lado luego afectación unilateral y axial en toda la parte en medio del cuerpo afectación bilateral sin alteración del equilibrio luego ya se afectan los dos lados con alguna recuperación de las pruebas de equilibrio afectación de los dos lados leve a moderada con una estabilidad postural pero todavía es físicamente independiente en el estadio 3 incapacidad grave aún capaz de caminar o permanecer de pie sin ayuda pero la etapa 5 es permanecer en una silla de ruedas encamado o no tiene ayuda como ven esta es una enfermedad muy fea porque regularmente convierte a las personas en personas completamente discapacitadas independientes también puede haber manifestaciones que no son motoras y esto es importante que por eso se los puse porque muchas personas piensan que el Parkinson ya está le da Parkinson y tiene movimientos que no puede controlar le damos algo y se le quitan pero no miren tiene manifestaciones psiquiátricas y cognitivas también sufren de depresión de apatía ansiedad deterioro cognitivo leve alucinaciones delirios y demencia ya ustedes identificaron que estas son cosas en las que nuestro CBD sí puede actuar de manera muy eficaz también en los trastornos del sueño ya lo hemos platicado en otras en otras pláticas en otras oportunidades así que también ellos cursan con insomnio síndrome de piernas inquietas aquellos que parece que no pueden dormir porque sus piernas andan sin control trastornos respiratorios como apneas de sueño como periodos de apnea prolongados hipersomnia y al mismo tiempo traducción de la conducta que son trastornos del sueño y la conducta del sueño de movimiento activo de ojos es decir que ya sólo con el hecho de que estas personas que tienen todas estas manifestaciones podamos ayudarlos a dormir creo que podríamos empezar a mejorar su calidad de vida hay otras cosas que se llaman disautonomías que controla de manera automática nuestro cuerpo en la que también se ven involucrados los receptores CB1 y CB2 de nuestro sistema cannabinoide endógeno y son disautonomías como son hipotensión autostática sudoración excesiva estreñimiento mucha salivación disfunciones urinarias y disfunción sexual y otros síntomas además hipofonía o sea hablan despacito parece que no pueden tener una voz fuerte hiponimia que significa que su cara se queda así como con cara de robot parece que no tienen expresión esa es la traducción del término hiponimia micrografía porque empiezan a en vez de escribir más grandes las letras cada vez la hacen más chiquita si se notan sus errores se borrea se les vuelve la piel muy grasosa y algunos de ellos llegan incluso a padecer y tienen pérdida de peso como ven todo esto mis queridos todos por si no lo sabían todo esto incluye el Parkinson por lo tanto la calidad de vida de las personas se encuentra muy deteriorada cuando este padecimiento ya ha avanzado el tratamiento porque ahorita entonces ustedes están viendo oye doctor pero entonces qué podemos hacer con estos pacientes bueno los médicos y la medicina occidental y la medicina alopática ha tratado de ayudar a estos enfermos a través de fármacos pero parece que ya perdimos el de vista el que la mayor parte de estas personas podía haber incidido en su estilo de vida en la toxicidad medioambiental y además en la excitotoxicidad de su propio sistema ahorita vamos a ver qué es eso el tratamiento entonces incluye una serie de cosas muy grandes miren no solamente a un enfermo de Parkinson como a muchas otras cosas es darle una pastilla es necesario que ustedes empiecen a hacer algo para evitar que sobre todo si tienen antecedentes hereditarios y familiares porque hay una forma hereditaria de Parkinson el tratamiento de una persona que padece enfermedad de Parkinson debe realizarse primero mediante un abordaje multidisciplinario por eso les pongo esa fotografía del fondo en donde hay muchos doctores discutiendo ahí abordaje multidisciplinario que combine medidas farmacológicas terapias complementarias y este será lo más individualizado posible adecuando continuamente a las características específicas de aquella persona que lo padece y del estadio en que se encuentra principalmente la edad el grado de discapacidad según la evolución de la patología ¿cuáles son los objetivos entonces del tratamiento de la enfermedad de Parkinson? no que tome una medicina mis queridos todos los objetivos de la enfermedad del tratamiento como de esta como de todas nosotros ya debemos ir cambiando nuestra forma de pensar no solamente como el hecho de estás enfermo de algo te doy una pastilla y para cada enfermo una pastilla así decía la industria farmacéutica hoy los objetivos de tratamiento deben ser diferentes tanto para el médico como para los pacientes para aquellas personas quienes están involucradas en el cuidado de los enfermos con enfermedad de Parkinson o aquellos quienes mismos quienes la padecen a pesar de que no existe un tratamiento curativo no hay tratamientos curativos están disponibles a diferencia de otras enfermedades del sistema nervioso central muchos tratamientos farmacológicos también otros no farmacológicos que están relacionados con algunas algunos procedimientos quirúrgicos en donde los médicos neurocirujanos se han dado cuenta que pueden ayudarlos a través de un proceso de cirugía cuando está indicado los no farmacológicos incluyen cirugías y terapias rehabilitadoras capaces de mejorar los síntomas entonces el tratamiento de la enfermedad de Parkinson debería idealmente ser un tratamiento neuroprotector aquí estoy hablando de una situación ideal ahora ustedes contéstenme ahí quien ya me ha escuchado antes quien me puede poner en el chat que función tiene el CBD no han escuchado alguna vez CBD y neuroprotección bueno pues el tratamiento ideal si miren aquí ya tengo una respuesta que bueno y tengo aquí que me dice sí exactamente de Laurit Laurit Arevalo muy bien Laurit esta vez como una de mis alumnas sacas 10 déjame ver si hay alguien más es neuroprotector uy ahora ya me están contestando muchos de mis alumnos en esta sala muy bien me parece muy bien quiero decir que entonces soy un profesor que sí ha logrado transmitir algo de los conocimientos muchas gracias a todos por su participación ahorita en el chat neuroprotector efectivamente si el objetivo del tratamiento principal del enfermedad de Parkinson debería ser idealmente un tratamiento neuroprotector que preservara que quiero preservar pues quiero preservar las neuronas vulnerables para frenar o revertir la progresión de esta patología hasta hoy desafortunadamente ninguna terapia antiparkinsoniana ha demostrado hasta el momento tener tal efecto pero como les digo los estudios que están relacionados en el CBD y uso de Parkinson apenas está surgiendo la evidencia o suficiente evidencia científica del uso de este uso de este recurso que puede coadyuvar al tratamiento miren en el fondo de la diapositiva también pueden ver un montón de pastillas miren se espera entonces que con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas con Parkinson los objetivos específicos de los tratamientos actuales se centran en restaurar los niveles de actividad dopaminérgica recuerden que el Parkinson es una disminución muy importante de un neurotransmisor en nuestro cerebro que se llama dopamina y la pérdida de las neuronas que se encuentran en esa zona que han sufrido deterioro por éxito toxicidad ahorita les explico qué cosa es eso entonces si nosotros restauramos los niveles de dopamina cerebral para atenuar los síntomas motores es decir las alteraciones en la marcha los temblores etcétera y aquellos que también son no motores como el deterioro cognitivo episodios depresivos etcétera también otro objetivo sería retardar la evolución del deterioro cognitivo porque una persona que también se le altera su capacidad para pensar es muy feo disculpe el CBD es un producto de SRI bueno SRI se llamó al principio hoy se llama SILIS y sí el CBD es uno de los mejores productos que tenemos en SILIS y es un producto que no tiene efectos psicotrópicos y que se obtiene de la planta del cáñamo para la persona que me preguntó por ahí en el chat con mucho gusto María José Espinosa que me hizo la pregunta efectivamente nosotros tenemos CBD y de la más alta calidad bien preservar la autonomía y promover el bienestar socio psicológico de la persona afectada ahora van a ver el trabajo completo que se tiene que hacer con una persona que es afectada con Parkinson entonces simplemente esta diapositiva está horrible se los confieso pero tuve la intención de ponerla a propósito para que vean el tipo de tratamiento y la cantidad de medicinas que estas pobres personas deben tomar miren esto ustedes creen que eso sea posible como ven se los voy a mostrar con el cursor aquí en la columna de la última izquierda dos derivados de la DOPA o algunos otros en fin todos estos medicamentos y todos estos derivados y todas estas marcas y todas estas características de prescripción se han usado para tratar de ayudar a estos enfermos a veces terminan tomando verdaderamente una polifarmacia y es una y es un problema tanta medicina el otro tratamiento recuerden la enfermedad de Parkinson no solamente requiere o debe recibir un solo tratamiento entonces ¿qué es el otro tratamiento? fisioterapia estas personas necesitan por fuerza un fisioterapéutica un fisioterapeuta ¿por qué? porque la fisioterapia es una disciplina que busca mejorar la movilidad y facilitar la realización de actividades de la vida diaria de la persona con Parkinson estas rehabilitaciones son muy importantes para volver a estimular esa zona de nuestro cerebro y tratar de que ahora que se sabe que existen un grupo de neuronas que podrían ocupar algunas funciones que se han perdido bueno pues estas neurociencias nos permiten hoy a través de ciertos estímulos volver a estimular la neuroregeneración todo ello encaminado a fomentar la autonomía personal en la vida diaria y mejorar la calidad de la vida tanto de la persona como del familiar o persona cuidadora la logopedia es otra de las especialidades que se va a involucrar en el tratamiento de pacientes con Parkinson la logopedia es una terapia que lleva que lleva a cabo el diagnóstico la rehabilitación y la prevención de los trastornos de comunicación porque las personas con Parkinson gracias a ustedes por ponerme atención veo hasta ahorita la sala que ya no cabe ni una persona más y eso eso quiere decir que tengo los mejores alumnos del mundo porque están interesados en conocer de salud y además mejorar su salud y prevenir cosas recuerden que la logopedia entonces es una terapia que se lleva a cabo para mejorar los trastornos de la comunicación así que como ven el Parkinson requiere muchas fuentes de apoyo y de las funciones orofaciales y de glutorias porque la mayor parte de las personas con este padecimiento también tiene problemas hay que generar todo un equipo de trabajo y en ese equipo de trabajo para ayudar a los enfermos de Parkinson también entramos las personas que trabajamos en SILIS una vez que nos hemos convertido en asesores de salud tratando de ayudar ahora con nuestros productos a estas personas también tienen que tener terapia ocupacional hay terapeutas que se encargan también de mantenerlos distraídos y que su vida parece que sea mejor la terapia ocupacional es una disciplina que trabaja en las actividades básicas instrumentadas de la vida para de la vida diaria con el objetivo de mantener la autonomía de la persona el mayor tiempo posible y además también para facilitar su participación en grupos para obtener la mayor independencia posible en los diferentes ámbitos de su vida tanto laboral como físico como social porque ahora que ya no hay jubilación ni pensión ahora estas personas también se ven con grandes problemas para mantenerse por sí mismos por la propia enfermedad la psicoterapia también tiene que tiene un lugar dentro del tratamiento de la enfermedad de Parkinson porque es la terapia que aborda los aspectos emocionales cognitivos y conductuales del comportamiento de las personas que ya tienen trastornos a esos niveles y el objetivo es reducir el impacto de los síntomas de la vida diaria de la persona afectada sus familiares y las personas que los cuidan así que vamos a fijarnos en los cuidados del hogar fíjense en las características que deben tener las casas cuando yo atiendo pacientes que mis colegas inmunoalergólogos les dan una serie de recomendaciones que son pues la verdad difíciles de cumplir también para los pacientes de Parkinson existen toda una serie de cosas para el hogar por ejemplo el entorno doméstico debe adecuarse a las necesidades de las personas con Parkinson porque si no ponemos atención a eso la frustración de una persona crece y además el riesgo de accidentarse así que con el fin de conseguir que ésta tenga la mejor autonomía posible debe facilitarse la realización de tareas cotidianas y que se eviten caídas o accidentes porque acuérdense que las personas con Parkinson también pierden el equilibrio con frecuencia la propia enfermedad hace que tengan caídas frecuentes por ello la organización de los muebles los elementos decorativos como lámparas etcétera deberá realizarse de tal modo que no obstaculicen o dificulten el paso y sea segura por ejemplo sin cables de por medio o con alfombras sujetas al suelo y no con tapetes que se pueden enredar y pueden hacer que se tropiecen estas personas las sillas deben tener preferentemente un respaldo alto para que puedan tener soporte este lumbar y también soporte soporte dorsal y la cama con una altura media porque tienden a caerse de la cama los utensilios y los elementos a utilizar directamente por las personas afectadas por ejemplo en el baño o en la cocina deben colocarse preferentemente en sitios de fácil acceso y estar elaborados de materiales irrompibles porque pueden accidentarse se pueden instalar pasamanos en escaleras o zonas de paso y barras de apoyo en los asideros también en el baño para que no tengan dificultades en un momento determinado y pues no vayan a tener un accidente pero doctor ¿cómo podemos ayudar entonces a una persona que tiene Parkinson? como ven son muchas las actividades que tienen que hacer no nada más es decirle tómate unas gotitas o tómate todas estas pastillas y atender los trastornos motrices es todo un trabajo y que además requiere una gran vocación y gran amor por estas personas porque de verdad que no la pasan bien así que la alimentación la dieta deberá ser variada y equilibrada y aquí va un mensaje para todos aquellos quienes somos asesores de salud en una industria del bienestar pertenecemos a una empresa maravillosa que se llama Silis que se dedica precisamente a la industria del bienestar a educar a las personas en salud porque de lo que se trata esta empresa es de educación y entendimiento de ayuda a otras personas y de mejora de su vida en general así que podemos empezar nosotros mismos también con la dieta deberá ser variada y equilibrada incrementando el consumo de frutas verduras legumbres frutos secos sobre todo estos que son muy importantes fuentes de omega 3 los precursores de los neurotransmisores que nos hace falta en el cerebro se llaman nootrópicos preferentemente integrales los alimentos ricos en vitamina D y E que ustedes ya lo saben gracias por esta media información por esta sí claro es un placer Mónica García es un placer para que podamos entender y podamos ser empáticos con estas personas y de verdad poderles con el corazón ofrecer una alternativa para que su vida mejor de alguna forma muy bien ahí va alimentos ricos en vitamina D y E aceite de oliva como grasa principal pescado ustedes saben que los pescados de piel azul son los mejores no aquellos que ya tienen la piel azul porque se echaron a perder abusados no aquellos pescados con cuyo contenido de omega 3 sea mayor como principal fuente de proteínas estas personas también recuerden que no comen muy bien el consumo de alcohol debe ser solamente esporádico y muy limitado en general se separará la toma de la medicación de las comidas evitando la ingesta en alimentos durante el periodo off ¿qué significa un periodo off en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson? significa que aunque nosotros estamos dando medicina parece que no responde los receptores se saturaron entonces debemos esperar la desaturación de esos receptores para que vuelva a funcionar pero toda la medicina que se usa tiene efectos graves adversos así que una de las alternativas que nosotros ofrecemos no como terapia única recuerden sino como un coadyuvante dentro de la terapia porque lo que nosotros recomendamos no es medicina sino un suplemento nutricional en base de CBD en fases avanzadas la ingesta proteica se hará preferentemente en la cena o sea más proteínas en la cena para que pueda aprovecharlos en los periodos del cáncer cuando ya tienen trastornos de deglución es mejor darle agua fría durante las comidas que puede ayudar a tragar mejor porque estimula el reflejo de deglución en aquellas personas quienes tienen trastornos de deglución con enfermedad de Parkinson si no hay problema de deglución y riesgo de atragantamiento o aspiración pues entonces no tendrá problemas pero si lo tiene entonces te hagan cuidado con la administración de almendras semillas pequeñas cacahuates etcétera para que las mastique perfectamente y no tenga posibilidades de que se las aspire y se vayan a vía respiratorias las comidas con consistencia de papilla puré facilitan esta ingesta y para ello se pueden añadir espesantes que no aportan sabor a las comidas como gelatina escarragenina y otros los platos o vasos o cubiertos deberán ser mejor de plástico o metálicos que pesen poco y se pueden utilizar popotes flexibles para beber aquí en México les decimos popotes en muchos lugares lo conocen como pajillas o esos tubitos que pues se meten al vaso y de ahí la chupamos porque no sé cómo se diga en Centroamérica si alguien me ayuda porfis en sus regiones ¿cómo le dicen un popote o pajilla? aquí ya tuve una respuesta muchas gracias eso quiere decir que están atentos los quiero mucho pitillos fíjense nada más imagínense pitillos sorbete cañitas ándele ya me comprendieron entonces saben exactamente a qué es lo que me estoy refiriendo la foto es la foto del fondo como ustedes ven pues es muy elocuente parece que para comer las personas incluso podrían tirar toda su comida si la cuchara se agita mucho ahora ¿cuál es el papel del CBD? todos ya estaban esperando esta parte no me digan que no que levante la mano quien estaba esperando ya la relación de todo lo que hemos visto bien lo que quiero tres participantes muchos muchos muy bien y en el chat también tengo aquí yo muy bien en Colombia pitillos yo ok muy bien muchas gracias muchas gracias ahora el papel del CBD les voy a decir les voy a poner aquí lo que se sabe hasta hoy recuerden que el uso de CBD en el mundo particularmente por la prohibición del aspecto medicinal de la cannabis en el mundo entero se tiene poca experiencia con el uso de cierto grupo de padecimientos pero hay personas que desde el punto de vista de investigación científica gracias a Dios lo hicieron desde hace más de 30 años entonces les traigo la experiencia de toda esta de toda esta forma de tratamiento ahora con el suplemento nutricional de CBD ya vamos a ir medio rápido porque el tiempo nos está terminando se sabe entonces que una pequeña zona del cerebro se llama sustancia negra ya la vieron estar en el mes encéfalo deja de producir neuronas a su vez productoras de dopamina y que les pasa a esas neuronas doctor porque porque se queda esa parte sin esos elementos tan importantes para la vida bueno por los niveles reducidos de dopamina en el cerebro especialmente en esa región interfieren con la función de la coordinación motora dando como resultado enfermedades disquenéticas que se llaman no nada más Parkinson todas las enfermedades en donde la coordinación muscular se encuentra entorpecida así que consecuentemente pues enfermedad de Parkinson ahora se sabe vean esta ilustración del fondo es muy bonita aquí les estoy poniendo una cadena de ADN pero epigenoma y se ve influida por la contaminación atmosférica por las cosas que comemos y porque no hacemos ejercicio y eso se llama ambiente el ambiente hoy ya se ha reconocido como una de las principales causas de los problemas de el Parkinson bien existen factores genobióticos genobiótico quiere decir que es fuera de mi cuerpo y que tiene un origen biológico así que estos genobióticos son pesticidas donde están los pesticidas parabenos donde se encuentran los parabenos hormonales si claro miren que alumnos tan bonitos hay miren por eso me gusta dar estas pláticas los quiero verte mucho porque hay una pregunta en mi Facebook de Angélica usará Parkinson Alzheimer esquizofrenia se puede lograr una buena mejora también ALS ya después hablaremos recuerden que esta es la primera parte vamos a también hablar de Alzheimer después si me invitan en otra oportunidad con mucho gusto porque como ven un solo tema es muy amplio ok pesticidas parabenos hormonales fertilizantes conservadores colorantes saborizantes artificiales y elementos ultraprocesados eso se llaman genobióticos ¿quién no ha usado eso? bueno ¿qué otra cosa interviene en la creación de la enfermedad Parkinson? factores quimio bióticos o sea los quimio bióticos son químicos que provienen del ambiente que tienen una acción negativa dentro de mis células porque se acumulan como metales pesados dentro de mi propia neurona e impiden o destruyen los neurotransmisiones miren el cobre el aluminio el plomo mercurio los factores endobióticos como estrés sostenido éxito toxicidad porque quiere decir que los neurotransmisores se han estado utilizando tanto en el proceso de estrés que esas neuronas se quemaron así literalmente el desbalance en el equilibrio redox lipofusina que son grasas oxidadas que se acumulan dentro de las neuronas grasas oxidadas en las neuronas daño oxidativo de la pared neuronal y entonces ustedes ya están asociando rápido oye si todas estas cosas producen oxidación de la célula y gracias a la oxidación se destruyen podemos usar antioxidantes claro que pueden esa es una de las cosas que deben usarla pero no en Parkinson mis niños tienen que usarlo desde hoy para que para que ustedes puedan mantener su salud así que desbalance en el equilibrio redox grasas oxidadas daño oxidativo en la pared ¿qué efecto tiene el CBD con la toma de Levit 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 bueno ahí les va el daño oxidativo en la pared neuronal lesión de las regiones de señalización epigenética como región herpe ¿se acuerdan? la herpe tiene que ver con el nrf2 el rrk2 que es un cromosoma que se encuentra en el brazo corto el brazo largo el cromosoma 6 en una posición específica que ya se descubrió que este a la alteración en este gen da como resultado proteínas anormales como son las beta-amilasas y las sinucleínas que cosa tan interesante es decir esto quiere decir que la enfermedad Parkinson es algo que podríamos evitar y que en un momento determinado podremos llegar a controlar en el curso de los tiempos en la investigación uso de cannabis y Parkinson recuerden que fue descrita por un médico en 1817 pero las descripciones de esta enfermedad se encuentran en textos védicos ya desde mil años antes de Cristo es decir más de dos mil años a partir de hoy para 1899 la primera persona que utilizó CBD en Parkinson o el tratamiento por cannabis en Parkinson fue un señor inglés llamado William Gowers que ya manejaba estos pacientes con cannabis y opio reportando una mejoría notable en sus pacientes así que los cambios observados allá en el fondo también ven lo que ustedes ya saben de receptores CB1 y CB2 que se encuentran en nuestro cerebro y también en nuestros nervios bueno los cambios observados en el sistema endocannabinoide en la enfermedad de Parkinson se cambia de acuerdo al estadio de la enfermedad vean esto tal vez lo puedan comprender fácil y lo voy a tratar de explicar lo más rápido posible ocurren estos cambios en el sistema cannabinoide endógeno tanto como compensación de la enfermedad tanto como parte de ella porque cuando nosotros se afectan los neurotransmisores y empieza a bajar la dopamina en nuestro cerebro entonces la nandamida se secreta con mayor cantidad para que para tratando de compensar esa falta de dopamina y entonces se presenta algo que se llama excitotoxicidad los endocannabinoides liberados en etapas iniciales tratan de mantener el control en la locomoción pero al haber cada vez menos dopamina y menos células pueden agotarse en las etapas finales de la misma ya se dieron cuenta de otra cosa mis queridos todos que notaron que si los cannabinoides se encuentran agotados que puedo hacer a ver contéstenme quienes tienen cannabinoides en un frasquito de 7 mililitros de 15 mililitros y de 30 ya me empezaron a contestar aquí mis alumnos muy muy duchos que implicaciones tiene el CBD de hígado consumir CBD consumir CBD fitocannabinoides exacto mis queridos si los endocannabinoides se nos están acabando pues que tenemos que darles cannabinoides exógenos mis queridos exacto todo parece que casa dentro de la fisiología todavía no hay evidencia concluyente pero todo apunta a que va a ser una muy buena alternativa de tratamiento en el curso del tiempo así que pueden estar agotados en etapas finales de la misma por lo que la suplementación con cannabinoides externos fitocannabinoides en particular que tiene fuel spectrum reduce su falta o mejora su degradación también hay que recordar ahí tienen ustedes cómo se produce el nrf2 los radicales libres de oxígeno y de nitrógeno cómo daña nuestra célula y nuestro núcleo aquí ustedes ven una proteína las proteínas deben ser plegadas como estas pero en estas proteínas sin nucleares las sin nucleinas salen así elongadas entonces pueden tomar cualquier forma y pueden dañar nuestra membrana y pueden además también pueden tomar la ingesta de gotas de bsbd cinco gotas tres veces al día no mis queridos ya tienen ustedes una tabla y ya saben cómo se debe administrar si todavía no disponen de esa tabla están circulando por la red es el método de lino y en donde nosotros aprendimos a manejarlo en una dosis que se llama escalonada no hay una dosis fija de cbd cada uno debe encontrar su dosis y para eso existen unas tablas que seguramente con mucha amabilidad todos los que ya aprendimos de esto se las van a proporcionar hay que recordar entonces que el full spectrum contribuye a desinflamar las neuronas afectadas y por qué razón porque estabiliza las membranas y su poder antioxidante combate el acúmulo de ácidos grasos oxidados dentro de nuestras neuronas protege la señalización en la región herpa y la producción de nrf2 que cosas tan difíciles pero ya habíamos hablado de estos recuerden que todo tiene que ver con el proceso de ¿podrían compartir las tablas? muchas gracias claro que sí para la persona Carla de Dorión seguramente es una invitada de alguno de los socios a las que muy seguramente este socio le hará amablemente en oportunidad llegar a las tablas para que las conozcan proteger la señalización del herpe así podemos disminuir el fenómeno oxidativo de nuestras neuronas y protegerlas por lo tanto ayuda a combatir la presencia de dolor neuropatía ansiedad insomnio y depresión que también acompañan a la enfermedad de Parkinson aunque aquí se requiere un mayor contenido de THC porque aquí también hay una hay una forma especial de administrar el THC el CBD es un buen coadyuvante para estos trastornos ahí les pongo unas nueces ¿por qué razón creen que les pongan nueces? porque este es uno de los mejores precursores de omegas 3 y estos se llaman nootrópicos que van a alimentar a nuestro cerebro las nueces como las avellanas como los cacahuates como todas estas semillas que tienen grasita estas exacto ahí ya tienen la respuesta de Emily Young Amy una fundadora de aquí de México que ahí ella ya está también filosa aquí en estas cosas yo quiero las tablas para aquella persona que invitó a Javier Sandual mándenle las tablitas para que ellos para que vean cómo es este método escalonado para que puedan recomendarlo también bien ahí les va la enfermedad Parkinson entonces es un trastorno neurodegenerativo conclusiones los factores que podemos controlar pues deben ser controlados y ya lo vimos los factores ambientales los factores alimentarios los del estilo de vida la disminución del estrés una buena práctica de ejercicio porque produce un factor de neuroprotector y neuro forma neuro regenerador nuestro cerebro es un factor que se produce con el ejercicio los nutracéuticos nootrópicos mejoran la prevención ¿cuáles son? tenemos nutracéuticos nootrópicos tenemos CBD tenemos cisandra y el amalaquí también es en parte un nutracéutico nootrópico otra preguntita más las almendras doctor sí efectivamente duodinámico Claudia Salazar exactamente mis queridos niños y alumnos de verdad que me da mucho orgullo saber que ustedes ya son capaces de contestar estas preguntas y también desde el punto de vista lógico están sacando sus propias conclusiones acerca del uso del CBD quiere decir que no soy tan mal maestro muchas gracias bueno usar nutracéuticos promotores como neurotransmisores ¿cuáles son los nutracéuticos? nueces almendras un montón de verduras y vegetales verdes y de diferentes colores todas las frutas de todos los colores que tienen muchos polifenoles para proteger nuestros neurotransmisores y que tengamos la suficiente cantidad para vivir una vida tranquila y bien y además para poder ayudar eficazmente a estas personas ejercicio físico y productor de factor de crecimiento neurológico coadyuvar con la terapia con CBD normalmente los quimiotipos que más se recomiendan de CBD es muchas gracias gracias muchas gracias por sus amables comentarios ¿cuál es el quimiotipo que yo creo porque eso es un secreto que no se ha revelado pero yo creo que nosotros usamos una cepa con un alto contenido de CBD y unos y un perfil de terpenos y carotenoides y al mismo tiempo también de polifenoles que nos ayudan mucho y se llama ACDC es el quimiotipo alto en CBD tipo 3 y estas cepas lo dan ACDC charlost web otros se llaman tsunami 1 y 2 esas sí se llaman las semillas no sé por qué les pusieron así pero pues así les pusieron y estas plantitas de semillas femeninas no fertilizadas dan estas características desde el punto de vista quimiotipo con todos sus polifenoles por eso es necesario esta información así que que si el CBD ayuda a una persona con Parkinson sí la ayuda puede quitar la enfermedad puede disminuir significativamente los temblores y puede mejorar su calidad de vida puede mejorar el movimiento intestino puede disminuir la depresión puede mejorar su aspecto conectivo y también su sueño así que como pueden ver no solamente es una cosa que hay que hacer involucrarlos e involucrarlos con todo el equipo multidisciplinario a quien le voy a recomendar mi CBD a la persona que tiene Parkinson o a todo el mundo para que evite Parkinson o a las personas quienes también les ayudan a los pacientes a tratar Parkinson terapeutas fisioterapeutas psicólogos en fin ahí tienen ustedes uno de los mejores tips exacto de Mónica García a todos a todos a todos exacto pero ustedes ya tienen cada vez más elementos para cuando les pregunten bueno y por qué me lo recomiendas ah porque hay un tal Oliveros ahí que parece que le gusta leer y pues que también parece que está digamos que más o menos bien informado en esto y nos ayuda muchas gracias esperen la segunda parte porque ya nos pasamos del tiempo y ofrezco una disculpa pero como ven el tema es amplísimo y lo mismo pasa con el Alzheimer por eso no podemos ver el Alzheimer en esta oportunidad lo veremos en otra muchas gracias esperen la parte 2 espero que tengan un viernes maravilloso les deseo lo mejor que Dios les bendiga y recuerden la misión nosotros somos personas que ayudamos y ayudamos no solo de corazón sino con productos de la más alta calidad muchas gracias su amigo Felipe Oliveros Lozano soy pediatra intensivista también soy coach ontológico también he hecho investigación internacional y además he escrito artículos internacionales he dado conferencias en todo el mundo de medicina en muchos muchos lugares y espero que les haya parecido